El tiempo es el que ha hecho que junto al amor estemos hoy todos aquí. Sois únicos y especiales. David, porque todo lo grande que eres lo tienes de buena persona. Estoy feliz por ver que has encontrado el hombre que te complementa. Haz un buen equipo. Cristina, ¿de ti qué puedo decir? Eres todo corazón, una hermana para mí. Y que desde el día en que entraste a casa nos enamoraste a todos. Cristina, de gran carácter, pero de coré más gran en cara. Y al final siempre resulta ser una ploroneta en molt de sentimiento. A Cristina no le pude reer porque ya lo sabes tú, todo lo que ellos per tú es brutal. Y David es como un charme. Estoy muy orgullosa de la persona que ya has convertido y de lo grande que llegarás a ser algún día, si es que todavía puedes serlo más. Porque no olvides que tú brillas por ti sola y que no hay día que pueda eclipsarte ni noche que pueda apagarte. Gracias por ver el video.